Hola gente, volvemos con otro repaso de juegos indie que fuimos probando la semana pasada en stream. Como siempre les dejo los links a todos los juegos en la descripción. El lunes estuve jugando a Bzz, juego que ya había probado la demo e incluso había subido un gameplay de esa demo. Pero ahora ya se estrenó el juego completo y tenía que jugarlo porque la demo me había encantado. Bzz es un juego de plataformas en el que tenemos que controlar al robot ZX8000 a través de diferentes niveles repletos de trampas y enemigos que tendremos que superar para terminar cada nivel. Pero además cada uno de estos niveles cuenta con un desafío por tiempo y un desafío de recolección. A medida que avancemos desbloquearemos nuevas habilidades que nos servirán para enfrentar los niveles que se avecinan pero también para mejorar nuestra puntuación en los niveles anteriores. Este juego cuenta con diversos niveles de dificultad y una tabla de puntuación para competir contra otros jugadores. Como ya dije me había encantado la demo de este juego y con el juego me pasó lo mismo. Los controles están muy bien, el arte y el sonido son geniales. Ya de por si los niveles tienen cierto grado de dificultad pero si queremos completar los desafíos vamos a tener que repetir los niveles muchas veces. El juego ya está disponible en PC. Después seguí con la demo de Spilt. En este juego controlamos a un barquito mientras limpiamos las diferentes zonas. A medida que limpiamos juntaremos desechos que luego tendremos que reciclar para recibir monedas y estas monedas nos servirán para mejorar nuestro barco. Además en este viaje nos encontraremos con distintos animales en cada zona. Algunos estarán un poco ocultos. El juego es muy interesante, super casual y tranqui. En la demo pudimos probar 3 zonas y según su página de Steam el juego duraría aproximadamente 1 hora contando con 8 zonas. A mi personalmente me gusta mucho esto de recolectar para mejorar el barco y además en este juego es sin presiones, nadie nos apura. Spilt actualmente no tiene una fecha de lanzamiento estimada pero la demo está disponible en Steam. También jugué la demo de ODR Hockey Heroes, un juego de hockey sobre hielo. En la demo tenemos dos modos de juegos disponibles, un modo para jugar un partido para hasta 4 jugadores y un modo historia. Yo probé el modo historia. Mi problema fue que todos los textos de la demo me decían que no encontraran la traducción, por lo cual no pude leer ningún texto y solo me limité a los dibujitos e interpretar la historia. Que por cierto no se puede saltear, son literalmente 5 minutos de imágenes una tras de la otra. Cuando finalmente termina esta cinemática podemos recorrer una especie de mapa y ver los distintos lugares a los que podremos acceder, como un lugar para personalizar nuestro equipo y los lugares donde jugaremos distintos partidos. La demo nos permite jugar solo un partido en este modo historia. En el partido podremos pasarnos el disco y disparar al arco, pero también podremos golpear a nuestros rivales para quitarles el disco o evitar que lleguen a alcanzarlo. Me gustó el juego, a pesar de la cinemática que es bastante molesta, por el hecho de no poder saltearla ni leerla, la jugabilidad se sintió muy bien. Aunque los controles los tuve que aprender mientras jugaba, ya que estos también me dan el mismo error de traducción. Aunque revisé las discusiones del juego y no vi a nadie que haya tenido mi problema, así que no sé si es problema de la demo o justo yo tuve problemas. Pero volviendo al partido, es un 3v3 y cada tanto aparece algún power up que al recogerlo nos puede ayudar o perjudicar al rival. Aunque el rival también puede recogerlos, por lo que tendremos que ser rápidos cuando veamos uno. El juego no tiene fecha de lanzamiento estimada y la demo está disponible en Steam. Y la última demo que probé ese lunes fue la de Obsidian Legion, un juego de aventura en el cual nos embarcaremos en un viaje a través de la isla de Ambala, y recolectaremos las herramientas necesarias para superar los distintos peligros que nos encontremos. Somos parte de un grupo mercenario en ascenso de la nación de Fork, y hemos sido enviados a esta isla a recuperar un misterioso artefacto. En la isla nos encontraremos con distintos enemigos y plataformas que superar, y contamos con una barra de energía que se va agotando cada vez que utilizamos ataques y distintos movimientos. Para recargarla, simplemente hay que esperar y se va a ir llenando sola. También nos encontraremos con distintos tipos de arma cuerpo a cuerpo y a distancia, además de otros tipos de objetos que podemos usar para atacar o curarnos. Obsidian Legion me pareció un juego muy entretenido con algunos elementos metroidvania, aunque creo que todavía hay que pulirle un poco los controles porque algunas veces costaban los saltos de las paredes. Pero en general, buen juego y demo bastante larga. El juego todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento anunciada y la demo se puede probar en Steam. El miércoles estuve jugando al juego Spirit Tea. En este juego de simulación visitaremos un pueblo y tendremos que ayudar a los distintos espíritus que están siendo olvidados por los humanos y esto provoca que se vuelvan revoltosos. Para ayudar a estos espíritus tendremos que solucionar sus problemas cumpliendo con sus pedidos. A la vez, gestionaremos una casa de baños para los espíritus. A medida que los ayudemos, nuevos espíritus vendrán a nuestro negocio y será nuestro trabajo atenderlos de la mejor manera para maximizar las ganancias. Además, los distintos espíritus corresponden a una estación del año, por lo que tendremos que acomodarlos en los baños teniendo en cuenta esto, ya que algunos espíritus no se llevan bien. Podremos mejorar y decorar la casa de baños a nuestro antojo. También podremos interactuar con los vecinos y hasta trabar amistad con ellos. Me gustó el juego, aunque siento que puede ser un poco pesado al principio. Lo mismo pasa con la casa de baño. Al principio tenemos que hacer muchas cosas, como cortar madera para calentar las bañeras, limpiar la toalla, acomodar a los espíritus y cobrarles. Desconozco si más avanzados en el juego esto se puede automatizar. El juego está disponible en PC, en el Game Pass de Xbox y en Nintendo Switch, y próximamente en PlayStation. Después, seguí con la demo de GenVenture, un juego de plataformas en el cual tendremos que enfrentarnos a distintos obstáculos y enemigos para recuperar las gemas sagradas de Aventurin antes de que se vuelva una tierra vacía. Podemos usar distintas habilidades como saltos, wall jumps, dash e incluso minar para lograr superar los niveles. También podremos atacar a los enemigos con diferentes ataques dependiendo de sus fortalezas. GenVenture es un juego bastante entretenido de plataformas, aunque solamente pude jugar un nivel, me pareció interesante. La demo parece que cuenta con varios niveles, pero solo pude jugar al primero porque cada vez que intentaba entrar a otro, el juego se me cerraba. Revisé la discusión en el juego y nadie reportó un problema similar, por lo que no sé si es mi problema o problema de la demo. Este nivel parece ser el tutorial y a medida que avanzamos, nos encontramos con carteles que nos explican las mecánicas, pero no dicen qué botones usar. Eso me parece algo a corregir. Además, no podemos saltear lo que dicen estos carteles, por lo que tenemos que esperar cada vez que leemos uno. El juego no tiene una fecha de lanzamiento anunciada, pero su demo se puede probar gratis en Steam. Luego, probé la beta de Overrider, un roed-like en el que montaremos una patineta a través de un mundo post-apocalíptico. Nos encontraremos con distintos enemigos, objetos, desafíos e incluso otros personajes. Además, podremos recolectar piezas para fabricar artilugios que nos permitirán desbloquear nuevas habilidades. El juego también nos presenta un modo historia, lo que nos llevará por diversas misiones. En general, me gustó el juego, aunque los controles me resultaron un poco raros. Muchas veces el personaje giraba muy rápido cuando quería doblar y esto hacía que se trabe y pierda velocidad. También hay ciertos lugares en los que necesitamos movimientos más precisos y esto hace que te pase de largo. Pero como dije, esto es una beta, así que esto seguramente se ha pulido con el tiempo. Actualmente, la beta del juego ya terminó y no hay fechas confirmadas ni para el lanzamiento del juego ni para una nueva beta. Y por último, ese miércoles probé Cosmic Cursor. En este Roguelike, tendremos que controlar a nuestra nave con los movimientos del mouse. Primero, deberemos esquivar todos los ataques enemigos mientras se carga el escudo y una vez que el escudo esté cargado, podremos atacar. Al destruir a los enemigos, obtendremos experiencia con la que subiremos de nivel y esto nos permitirá elegir diferentes mejoras. Además, contaremos con diversos tipos de naves que poseen sus propias estadísticas y habilidades especiales. Me gustó mucho el juego. Me encantan este tipo de juegos casuales con mecánicas simples. Algo que me gustó mucho es como a medida que avanzamos, van aumentando la cantidad y variedad de enemigos, volviéndolo muy frenético. La demo está disponible en Steam en este momento y el juego tiene un lanzamiento planeado para este 2024. El jueves estuve probando la beta del juego argentino Ultra Toro. Juego que ya habíamos probado la demo en el Next Fest de junio, pero hace poco me permitieron probar la beta que está más completa que aquella demo. Y además, ya tiene disponible el editor de niveles. Ultra Toro es un juego arcade frenético en el cual conduciremos nuestro auto, que en realidad es un dispositivo de hackeo, a través de mundos virtuales con forma de donas, enfrentándonos a distintos peligros para conseguir hackear a la corporación más grande del mundo. Iremos esquivando distintos obstáculos mientras recolectamos anillos para terminar cada nivel. Me gusta mucho este juego, ya lo dije en el video que hice en junio cuando probé la demo y lo reafirmo ahora. Me encanta su ritmo frenético y me resulta muy interesante su editor de niveles. En esta beta pude probar la creación de niveles, pero todavía no está disponible la opción para descargar los mapas creados por la comunidad. Ultra Toro llegará a PC el 9 de febrero. Y para terminar, me gustaría mencionar Atomic Picnic, que si bien no lo jugué en stream, subí un gameplay al canal. Atomic Picnic es un roguelite de disparos en tercera persona en el que enfrentaremos a hordas de monstruos mientras obtenemos poderes que nos serán útiles para sobrevivir. Al iniciar una partida, tenemos que elegir entre 4 armas disponibles que podremos mejorar durante la partida. También recolectaremos cristales que podemos usar para comprar mejoras permanentes entre partidas. Además, el juego cuenta con un nuevo multijugador para hasta 4 personas. Está bueno el juego, hay bastante variedad de enemigos y al principio se complica bastante, por lo menos hasta que empezamos a desbloquear las mejoras permanentes. El juego no tiene una fecha confirmada, pero tiene demo disponible en Steam. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Como ya les dije, todos los links a los juegos están en la descripción. Y si les gustó el video, pueden darle like y suscribirse. Nos vemos la próxima.